¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, un abrazo y muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes en el programa, con mis compañeros de panel hoy. Y bueno, esperemos que sea muy agradable la charla de este domingo para todos los televidentes. Eso esperamos. Y a don Esteban Jaramillo también el saludo, el cariño, el respeto y la admiración. Esteban, saludo especial. Gracias por participar de esta charla, de estos temas tan preocupantes del fútbol colombiano por estos días. Muchachos, buenas noches. Un placer compartir con ustedes. A mí me gusta entrar en defensa del derecho a la verdad, que asiste a cualquier aficionado al fútbol, sobre todo en estos días tan conflictivos. Hay que exagerar un poco. Digo, puche, estos días tan conflictivos. Y yo miro hacia atrás. Y los días conflictivos del fútbol sí que vienen de hace años. Pero no fueron de ayer ni de antier. Yo creo que es más la intensidad con que se pelea fuera de la cancha, con la que se compite por la pelota dentro del terreno de juego. Y hoy en día, lamentablemente, estamos hablando más de cosas que pasan por fuera de los terrenos que de las que ocurren adentro de los gramados, que es lo que más nos interesa, porque son los verdaderos artistas. A Óscar Tobón. Un abrazo, Óscar. Como siempre, anfitrión en este programa, con invitados especiales. Y unos temas muy claves, Óscar, dentro de la problemática futbolera que se vive, que es, por supuesto, también un reflejo de lo social. ¿Cómo estás, Óscar? Mauricio, buenas noches para usted. Un saludo especial para el doctor Carlos González Puche. Un placer estar con Esteban Jaramillo. Desde hace mucho tiempo lo veía en sus programas habituales. Y sí, hablar de todo un poco, Mauro, de todo lo que pasa en el fútbol colombiano, la federación colombiana y demás. Antes del inicio del torneo, salen muchos factores, muchas cosas. Y qué pasa con esos invitados para hablar de la actualidad del fútbol colombiano. Señoras y señores, ustedes saben que comenzando la presente semana se produjo un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un fallo de una multa cercana a los 18 mil millones de pesos a la Federación Colombiana de Balompié, a dos empresas adicionales y a 17 personas naturales. fallos que obedecen a lo que la Superintendencia de Industria y Comercio catalogó como el cartel de la boletería de las eliminatorias mundialistas en los partidos en los que Colombia ofició como local hacia Rusia 2018. Pero no es un hecho simplemente aislado, es un tema, diría yo, un tema ya estructural en nuestro fútbol. ¿Cuáles son las interpretaciones iniciales que el presidente de Colfútbol encuentra sobre estas situaciones que siguen enlodando el quehacer y el desarrollo normal del fútbol de nuestro país? Doctor Carlos Puchito. Bueno, es como la fresa que culmina el plato del espectáculo de enfrentamientos que se estaba viviendo en la Di Mayor y es la demostración de que definitivamente hay que, se requieren hacer unos cambios importantes dentro de las estructuras del fútbol colombiano. Es una sanción que a todos, a todos los colombianos, tanto nacional como internacionalmente, nos marca y nos deja muy, 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 bueno, muy marcados de que el fútbol colombiano por qué siempre tiene que conocerse a través de los escándalos, por qué no podemos cambiar. Pensamos que con el FIFA Gate se iban a tomar recaudos, se iban a tomar realmente las prevenciones, se iban a posibilitar que el dinero del fútbol llegue al fútbol, nutra al fútbol, pero lo que vemos es que finalmente el negocio se convierte en un beneficio para aquellos que detentan en su momento los cargos directivos. Por lo tanto, es muy vergonzoso para uno como colombiano, y se lo digo como miembro de una organización mundial, como árbitro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, para enfrentar que nuestro país siempre quede marcado por hechos de corrupción. ¿Cuál es la lectura de Esteban Jaramillo con su experiencia y que ha vivido distintas etapas del fútbol de nuestro país, Esteban, sobre este último caso que yo creo que nos enloda hacia el mundo y avergüenza el fútbol de nuestro país en general? No me sorprende como no me sorprenderá si esta investigación, porque está en curso, se debilite con el paso de los días. Yo noto que el fútbol colombiano está muy estancado, muy estancado, y que no se trabaja en prueba del fútbol colombiano, sino que los directivos gastan su tiempo saltando en oficina de abogados, de fiscalía, o entidad rectora o investigadora a otra, haciendo lobby, contratando relacionistas públicos, haciendo gestiones jurídicas y no gestiones futboleras. Y veo, por ejemplo, que el fútbol ha perdido una gran y linda oportunidad para meterle mano a una reingeniería que necesita en el campo profesional, ya cuatro meses, vamos a completar cuatro meses. Creo que los cumplimos el día que James cumple años, esta semana que está empezando. Creo que mañana, pasado mañana, que no me acuerdo ni qué fecha soy, no tengo la idea. Pero perdemos esa gran oportunidad y perdemos la gran oportunidad cuando se van silenciando los ecos críticos por la corruptela que ha prevalecido siempre en la Federación Colombiana de Fútbol. Y no hacemos algo por mejorar el balón pie y siempre estamos peleando porque los directivos están cuestionados, porque están suyídense, Puche, porque están investigados. Pero créame, y lo digo con el dolor en el alma, nunca pasa nada. Yo hablo mucho con Puche sobre este tema y digo, hermano, no va a pasar nada. No pasa nada. ¿Qué pesar? Espero que ahora, y la expresión de Puche sea muy significativa y muy contundente, es la fresa del postre. Ojalá ahora sí haya algo. Ojalá las autoridades se pongan serias. Ojalá no engaveten las investigaciones. Ojalá no se dejen contaminar. Ojalá entiendan que tiene que prevalecer la verdad para que regrese la confianza al fútbol colombiano. Porque yo creo que hoy, Mauricio, Oscar y Puche, no hay dentro de los agentes que participan directamente en el fútbol, dirigentes, árbitros, periodistas, jugadores, alguien más desacreditado que un dirigente de fútbol. Así es. Que siempre han estado por debajo de los futbolistas, Oscar. Lo peor sería que no pasara nada. Como no pasa nada en tantas cosas de la sociedad colombiana, en distintos renglones, la economía, la política, que no pase nada en el fútbol y que simplemente vuelva y llegue la cobija del olvido. Lo cual sería lamentable en medio de tanta impunidad que se vive en nuestro país. Sí, como decía Esteban, yo creo que es algo que está en curso, que debe seguir la investigación, no quedarse guardada en un clóset, simplemente en un escritorio debe seguir. Y yo creo que la justicia determinar quién es culpable y quién no, pero que se haga la investigación. Pero yo creo que acá el tema es más de raíz, porque es que vemos una división en todos los entes del fútbol colombiano. Vemos la división en la de mayor con todos los equipos, unos quieren jugar, otros no. Vemos la división en la federación colombiana. En estos días también leíamos que no quieren de pronto que lleguen jugadores profesionales, que lleguen a las directivas, ya está Mario Alberto Yepes. Pues yo creo que es algo de raíz. Yo creo que Esteban lo decía, es trabajar en el pro del fútbol. Es hacer el fútbol colombiano grande. Pero creo que hay celos por todos lados y la división no va a dejar que avancemos. Sí. Doctor Carlos. Me permite, le digo algo, Mauricio, discúlpeme usted. Porque yo veo el programa, el programa es una conversación, una tertulia muy buena. Hay algunos aspectos para considerar. Hay dirigentes jóvenes que están apareciendo. Por ejemplo, el de Nacional llegó uno nuevo al Deportivo Independiente Medellín, en el caso antioqueño. Hay un presidente nuevo en el Deportivo Cali. Y hay distintos presidentes que podrían velar avanzando con seriedad, trabajando constructivamente, porque el fútbol logre la recuperación de la confianza. La confianza está perdida. Pero mire, yo le planteo dos cosas. Yo creo que Puchik es abogado, lo siente mucho. Y ustedes como periodistas serios también. Y es que hay una dicotomía también entre el periodismo. Hay un sector del periodismo que defiende la institucionalidad porque tienen sueldo impuesto. Pero no defienden la realidad, la pureza, la pulcritud y la ética del fútbol. Hay periodistas que atacan desde el otro bando el comportamiento de los dirigentes y son tachados de enemigos públicos del fútbol. Entonces, los dirigentes del fútbol cuestionados manejan una especie, y lo digo entre comillas, de códigos mafiosos. Porque antes de salir a defenderse, desmontando las pruebas que contra ellos hay, lo que plantean es la deslegitimación de quien acusa. Y de paso, la estigmatización de quien hace pública la acusación. Entonces, le quiero contar esto que quizá usted no conoce. A un periodista importante, de un medio importante, que critica y con conciencia, consideración y certeza, han ido a pedirle la cabeza a los directivos de la cadena en la cual trabaja. A otros los han despedido por las presiones desmedidas de los dirigentes comprometidos públicamente por el mal comportamiento en el manejo de los dineros correspondientes al fútbol. Entonces, los directivos recurren a los periodistas amigos para que los defiendan. ¿No les llama la atención en estos días el silencio sepulcral de los medios adscritos, no digo adyectos, o adscritos o subordinados al poder? Total, más pendientes de armar selecciones Colombia que de tomarlos con pinzas los temas verdaderamente importantes en el fútbol profesional colombiano y en el fútbol de selecciones en general. Doctor Carlos Puche. Es que yo retomo lo que decía Esteban y yo soy una de las personas que es tildada desde hace 15 años de ser enemiga del fútbol. Enemiga del fútbol porque desde el nacimiento de la Asociación de Futbolistas vinimos a contrastar los reglamentos que existían en Colombia, el Estatuto del Jugador, que no se ajustaba a las normas FIFA, hacer aplicar la jurisprudencia constitucional que garantiza la libertad de trabajo cuando un club incumple con sus obligaciones y por eso hemos sido tildados por reivindicar esos derechos, por reivindicar que el Estado tenga la capacidad de inspeccionar, vigilar y controlar a los clubes profesionales de ser enemigo del fútbol. A mí los directivos me dicen es que usted odia el fútbol. No, yo odio la informalidad, yo odio las irregularidades. Hay unas normas que hay que cumplir y lo decíamos en nuestro comunicado de mediados de esta semana donde nosotros pedimos un cambio en las estructuras porque es que tal como está concebido, aquí no hay ninguna posibilidad de un manejo gerencial, de una autonomía de las determinaciones que tomen, por ejemplo, las comisiones conformadas por magistrados o desmagistrados de la Corte. Ellos creen que trayendo estos personajes, cooptando estos personajes en mi concepto, que les dan garantías. Mire el caso Nacional Tuluá. Es claro que en primera y segunda instancia la comisión, comisiones de gente que no es profesionalizada de las federaciones, no es un grupo externo a la federación que por no cobrar dentro de las actuaciones, fíjese las determinaciones que están tomando. Son los magistrados que hacen lobby en la fiscalía. Exactamente. Entonces el tema es qué tanta independencia tenemos con situaciones como las que se han presentado que muestran que eso no es garante, pero para los propios presidentes de los clubes, para las propias controversias que se dan al interior, porque todo termina sesgado por intereses políticos, por intereses de usted me apoya aquí y yo lo apoyo en el otro. Y son miles las situaciones que hay que reestructurar. Hay que reestructurar la categoría de ascenso. Hay que profesionalizar a los árbitros. Hay que profesionalizar el fútbol femenino. Hay que independizar las determinaciones de estas comisiones para que no sean tinglados a través de los cuales den favoritismos políticos a determinados directivos para complacerlos y que en las determinaciones así se tomen estas decisiones. Una comisión disciplinaria autónoma a las partes, una comisión disciplinaria donde los trabajadores del fútbol tengamos la oportunidad de defendernos, porque es un código disciplinario que atenta contra nuestros derechos, por el solo hecho de que alguna persona determine que se finge una falta, le imponen una sanción de 50 millones de pesos a un trabajador y lo suspenden hasta dos semanas de su trabajo. Entonces, todas estas situaciones las hemos denunciado, hemos buscado acercamientos y no ha habido negociación. Está un pliego de peticiones en el Ministerio del Trabajo, suspendido de ejecución, suspendido de avance, porque obviamente tienen el poder, el fútbol tiene ese poder y lo que uno se termina preguntando es ¿qué hubiese pasado si nos hubieran adjudicado un mundial que en mi concepto no teníamos? No teníamos las condiciones para que nos fuera adjudicado, porque es claro que los países con los que estábamos compitiendo, inclusive los que se retiraron como Japón de manera seria con el tema de sus olimpiadas, retira su candidatura, pero competir con Australia y Nueva Zelanda, obviamente estamos distantes años luz de las condiciones que ellos ofrecen para hacer un mundial. Pero me pregunto, todas las determinaciones, se sabía y se rumoraba en la SIC desde hace rato que esa decisión estaba tomada, que la sanción se venía. ¿Por qué demoran tanto en tomar las determinaciones y permitir, como lo dijo Esteban en su charla de inicio, que se diluyan estas responsabilidades? Aquí, evidentemente, cuando impetra la cosa, cuando golpea, todo el mundo se rasga las vestiduras, pero va pasando el tiempo, se va aminorando la llama y se van apagando los deseos de sanciones y todos los buenos propósitos de cambios, porque siguen los mismos, con las mismas estructuras. Y si no, mire cómo el señor Álvaro González lleva 30 años, 28 años, manejando el fútbol aficionado y ha hecho el esguince legal que le impide que tenga sus periodos un límite, como lo exige la FIFA, como lo exige la ley. Presidente de fútbol, presidente de Imayor, no hacen parte del comité ejecutivo y no cumplen con los requisitos que la ley exige de máximo tres periodos. Entonces, fíjese que a todos le han sacado... Al mejor estilo, al mejor estilo, doctor Carlos, de un dictador suelo de estos populistas que se toman las leyes bajo la ruana, que cambian las constituciones y que cambian las condiciones de gobierno. Pero bueno, hay que... Yo quiero que nos vamos... Evidentemente, usted tocó los temas muy amplios que cada uno de por sí solo daría para un programa, pero vamos a tratar de tocar hasta donde sea posible en profundidad esto que ha pasado a raíz de la sanción. Repito, una sanción multimillonaria, pero que de alguna manera no sé si sea suficiente para escarmentar a todas estas autoridades que llevan tanto rato empotradas en un fútbol que no progresa, lamentablemente. O que sí progresa, progresa internamente para los bolsillos de algunos pocos, no para el beneficio general y el beneficio global, que es lo que todo el mundo tendría que estar pensando. Vamos a presentar con coordinadora que apoya la industria y la microindustria en Colombia y que recoge y entrega contrarreloj. Recuerde que coordinadora recoge en Bogotá, en Medellín, Cali, en toda la geografía colombiana, a domicilio, en pandemia y sin costo adicional. Recoge mercancías, documentos y encomiendas. Vamos a recoger el concepto que el señor Jorge Perdomo dio en red más noticias y una fuente de comunicación importante más en Bogotá que aquí en Antioquia, pero que creo que es muy importante compartirla con los televidentes porque él hizo parte de ese comité ejecutivo. De hecho, él fue uno de los sancionados, pero resulta que él fue uno de los despedidos dentro de la organización del fútbol colombiano en su momento y ahora tiene sus explicaciones del tema de la boletería en el fútbol de Colombia y de las sanciones para los dirigentes de nuestro país. La escuchamos y la vemos a continuación. El señor Rodrigo Rendón se acerca a mi oficina. Él asiduamente pasaba por mi oficina, puedo decir que en una semana mínimo dos veces. Y en una de esas ocasiones me habla de la inminencia de terminación de ese contrato y que estaban ellos interesados en su renovación automática. Y me dice que va a haber una plata para mí por eso. Le dije, no entiendo. Le dice, sí, que él cuatro años antes para ese proceso había entregado 3 mil millones de pesos. No, mil millones a Lucho, mil millones a Ramón y mil millones a Chiquito. Habla precisamente de que un conductor en una camioneta blindada se desplazó para entregar los 3 mil millones de productos de la COIN. Cuando leo en la página más o menos 57 la declaración del representante legal de Ticket Shop cuando abrieron investigación y dicen que la gente de Ticket ya le pedía una boletería urgente porque tenían que entregar un dinero o reponer un dinero que habían entregado para la adjudicación del contrato, pues uno comienza a ligar y a encontrar coincidencias. Y después cuando leemos la resolución que saca la superintendencia, pues se encuentra que hay muchos elementos comunes y coincidencias que dan a pensar de que todo eso fue cierto. También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app. He escuchado el doctor Jorge Perdomo. Yo quisiera preguntarles a los tres o pedirles un concepto si el panorama es tan dantesco o si hay alguna luz al final del túnel. Usted, doctor Carlos Puche, con este tema de la federación que ha interpuesto tutela, que instaura ante los organismos competentes el hecho de que se demore, de que se dilate el proceso, ¿usted es pesimista también en cuanto a que se resuelva de alguna u otra manera la situación como tal? Yo creo que está pendiente una vez que el auto se reponga porque obviamente notificado ellos tienen cinco días para reponerlo. A partir de allí el superintendente tendrá la oportunidad de evaluar si repone o no repone y cuando profiera su decisión en segunda instancia quedará ejecutoriado esa determinación. Ya esa sanción por vía gubernativa quedó en firme. Aquí se están tratando de dar un alcance disuasivo como ha sido la estrategia. Uno, que ellos van a ir al contencioso administrativo. Perfecto, pero la sanción ya queda en firme. La sanción ya queda en firme. Y en virtud de esa sanción opera los mecanismos de inspección, vigilancia y control establecidos en el decreto 1228 artículo 39, numeral quinto 1228 de 1995 que reglamenta la ley del deporte a través del cual el Ministerio del Deporte puede y debe solicitar para que no haya una injerencia indebida solicitar a la Comisión Disciplinaria de la Federación la suspensión de los sancionados ya una vez que la sanción en firme. Segundo, si llega a haber vinculación penal por alguna de las conductas que consideren que hay una corrupción privada o eventualmente una asociación para delinquir en la medida en que se ponen de acuerdo para hacer un negocio y sacar un provecho entonces si se da esa vinculación inmediatamente quedaría suspendido aquellas personas que tengan ese tipo de vinculaciones en lo penal. Por lo tanto, abrigamos que se adelante como usted bien dice se adelante a través de las autoridades correspondientes este tipo de situaciones la FIFA prontamente una vez estalló el escándalo que cuando el doctor Robledo lo puso en conocimiento la FIFA rápidamente mandó una comisión de miembro de la Comisión de Ética a verificar pero era claro que apenas la investigación estaba iniciando fue el pliego de cargos sobre el cual ellos tuvieron oportunidad de defenderse y de aportar y justamente es ese pliego de cargos el que nos permite apreciar como ojalá se lean la resolución de la superintendencia de industria y comercio donde a nivel de detalle se establece cómo fue el negocio cómo fueron los acuerdos cómo fueron los ingresos y mire que la declaración de Jorge Perdomo coincide con la denuncia del futuro ingreso prometido de los mil millones de pesos si se mantenía el negocio coincide perfectamente el anticipo que se promete de la ticket ya ticket shop que es la la que ponen de parapeto pero pues todos lo hacen con ticket ya y fíjese la necesidad imperiosa de pagar un anticipo que supuestamente dentro del contrato no está establecido ningún tipo de anticipo y cómo a través de Luis Bedoya se hace el lobbying para que el Banco de Colombia termine prestando los 10 mil millones que es el anticipo prometido que es el que supuestamente les permite ganar esa adjudicación a nivel de detalle se puede establecer que es clara la connivencia que es claro el acuerdo para burlar este mecanismo de transparencia que trataron de crear y que obviamente se creó un contrato para revender boletas y eso no de eso no queda ninguna duda de hecho antes de que venga Esteban con su respuesta quiero que veamos este video también preparado por Red Man Noticias porque me parece que condensa de una manera muy clara el tipo o tipifica la situación que se presentó entre estas empresas Ticket Shop Ticket Ya y la gente de la Federación Colombiana de Balompié la historia comenzó cuando Ticket Shop la firma que ganó el contrato decidió colaborar con la superintendencia y delato el acuerdo sus directivos confesaron que Rodrigo Rendón integrante de Ticket Ya la firma con la que acordaron participar en calidad de intermediarios les dijo que el negocio estaba prácticamente asegurado pero que había que dar un adelanto de 10 mil millones de pesos Me dice que tiene prácticamente definido que nos pueda llegar a nosotros la adjudicación del contrato según unos requerimientos que tiene que él sentarse con nosotros a poner en la propuesta final que se va a presentar en la Federación El problema era que ni Ticket Ya que según la superintendencia habría acordado secretamente con la Federación el negocio ni Ticket Shop que se presentó como el oferente real superaban a sus demás competidores en Frank Halit por eso según la entidad fraguaron un plan para entregarle el jugoso negocio para ello hicieron una convocatoria que según la SIC era una pantalla para darle transparencia al proceso La invitación a cotizar fue una estrategia que generó el escenario propicio para desplegar las conductas anticompetitivas sin levantar ninguna sospecha en otras palabras el verdadero propósito era aparentar un ambiente de transparencia y generar una supuesta percepción de libre participación de múltiples operadores de boletería andamiaje que le era favorable para blindar el acuerdo ilegal de cualquier eventual escrutinio o crítica pública pero cuando llegó el día de entregar las propuestas según la SIC quienes ya tenían acordado el resultado tuvieron que darle una mano adicional a Ticket Shop para que su oferta económica superara a las demás este documento registra la hora en la que cada participante entregó su oferta Ticket Shop la entregó en el cuarto lugar a las 11 de la mañana y lo que aseguró la SIC es que mientras radicaban su propuesta en la federación revisaron las otras ofertas y se dieron cuenta que las superaban en al menos 3 mil millones de pesos más les permitió desde las 10 y 20 de la mañana hasta las 11.07 de la mañana revisar en tiempo real las propuestas que se recibieron en la federación colombiana de fútbol con ese monitoreo tuvieron acceso directo a uno de los aspectos más relevantes de cada una de las propuestas de los diferentes competidores en el proceso de selección como lo era el valor económico que ofertaban a través de ese conocimiento aseguraron que Ticket Shop consiguiera una ventaja anticompetitiva determinante con la intención de direccionar la adjudicación del contrato de boletería en su favor sabiendo que Ticket Shop estaba en desventaja en su propuesta económica según la SIC fueron avisados y la modificaron para superar a cualquier otra el problema es que aparentemente en el afán de hacerlo antes de que venciera el plazo cometieron un error garrafal este es el documento que según la entidad radicó finalmente Ticket Shop en el se observa que la propuesta en letras es de 37 mil 124 millones pero en números es de 40 mil 124 millones es decir los 3 mil millones de diferencia que les faltaban para superar a cualquier competidor para la superintendencia esta es la prueba reina de que hubo un acuerdo por debajo de la mesa para favorecer a Ticket Shop cartelistas lograron el día de la presentación de su oferta gracias al flujo directo y continuo de información con la Federación Colombiana de Fútbol sobre las propuestas de los demás participantes una vez se iban presentando establecer conjuntamente que una propuesta por un valor de 37 mil 124 millones 640 no resultaba suficiente para que Ticket Shop ocupara el primer lugar los directivos de la Federación de Fútbol argumentaron que todo se trató de un error de digitación en la cifra pero fue el propio representante legal de Ticket Shop cuando delató todo lo que pasó quien le dio el puntillazo clave y confesó como se había fraguado todo ese mismo día llega el último número que mandan ellos que fueron simplemente dos en donde nos dicen que cambiemos de 37 mil 120 millones cambiarlo a 40 mil 120 millones entonces fue una conversación que tuvimos ese mismo día en donde ellos afirman que ese es el número porque con ese número la licitación salía a favor de nosotros y ahí se tenía el tema del anticipo de los 10 mil millones que se tenían que hacer a la Federación Colombiana de Fútbol ¿Cómo estás viendo el asunto Esteban? ¿Cómo estás viendo no solamente el desarrollo sino el posible desenlace con pesimismo un panorama dantesco? El cerebro de todo esto es Lucho Bedoya y no lo digo porque él esté detenido o no detenido pero como dicen los abogados Puche Suyúdice 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 en Estados Unidos el cerebro de todo eso el que maquinó todo eso fue Lucho porque de paso le cuento algo el operador de boletería era OSA y asociados y asociados amenazó a la Federación con denunciarla porque consideraba que no existió equidad a la hora de presentar los pliegos para elegir el operador de boletería para ese mundial el mundial de la polémica el mundial de la discusión que fue 2018 pero OSA y asociados se queda callado porque es que este problema no apareció en el 2014 ni en el 2018 esto viene de tiempo atrás al punto que me olvidé para mostrarle a ustedes acá yo tengo periódicos del tiempo y el espectador con denuncias de página entera con declaraciones de los implicados y demás del año 98 yo estaba en el 98 en el mundial de Francia y recuerdo que hubo un incidente muy feo porque OSA y asociados les prometió a quienes habían comprado la boletería o los paquetes de boletería que se iban con el recorrido que Colombia tenía o de lo contrario hacían un recorrido en el mundial con equipos de primer nivel de Sudamérica como a Colombia le eliminaron fue aquella vez de la pelea del tino con el pibe cuando al tino lo echaron de la lesión cuando él y yo perdió el control del vestuario que no le gusta recorrer todo esto cuando eso ocurrió recuerdo que yo estaba en el hotel había llegado de viaje porque nosotros todos los días íbamos en RCN televisión estamos transmitiendo el mundial apenas están apareciendo los canales de nuestro caída transmitir de un día a otro a una ciudad distinta llegamos nosotros de Marsella y me llamaron que me necesitaban urgentemente en el hotel donde estaba OSA y asociados y algunos directivos del fútbol colombiano y afuera había mucha gente entre ellos algunos mafiosos que estaban amenazando con matar al jefe al gerente al propietario de OSA y asociado Ricardo OSA y yo tuve que convencer a las personas para que se calmaran porque allá había algunos amigos míos y cuando yo subía al sitio a la habitación creo que era octavo piso de un hotel muy lujoso donde estaba Ricardo OSA estaba llorando y prendido bueno borracho estaba borracho y estaba desesperado es que me quiero matar ¿por qué? porque lo iban a matar desde esa época muchos de los implicados que ustedes ven hoy en estas arbitrariedades estaban involucrados por ahí por ahí hablan de un empresario de Cartagena otro empresario de Bogotá un dirigente por allí un dirigente por allá o sea Mauricio eso no es nuevo para escuchar a Oscar fíjate igual cada vez que un jugador de fútbol pasa por bienestar familiar los periodistas lo celebramos ¿o no? cada vez que un dirigente pasa por la fiscalía nosotros lo celebramos ¿o no? cada vez que se dopa un jugador de fútbol los periodistas lo celebramos que nos gusta el escándalo nosotros somos como los torenos queremos ver los periodistas sangre en la arena pero yo soy muy crítico con la actividad de los periodistas en general más tengo que hacer exclusiones porque hay gente muy buena y no digo ustedes porque ustedes me lo han referenciado muy bien de lo contrario yo no estaba acá hay periodistas que hacen amarillismo y sensacionalismo con todo esto también pero hay algo más grave yo aprendí de Juan Gosaín 16 años trabajando con él que cuando voy a hablar de un tema médico busco médicos para que me asesoren yo cada rato llamo a Pucha a preguntarle y yo busco a los abogados a preguntarle porque yo soy administrador de empresas yo ni periodista soy entonces yo tengo que preguntar a ver cómo es el procedimiento que está siguiendo entonces más que informar se está desinformando y como hay un principio maquiavélico que dice divide y reinarás eso lo auspicia la Federación Colombiana de Fútbol también porque se está creando una confusión como la misma confusión que virólogos y epidemiólogos que no pasaron nunca por la universidad nos están creando con la pandemia porque todos los días nos están nutriendo información que nos lleva a la locura yo no sé aferrar la esperanza a Dios porque no tiene ninguna otra alternativa yo soy muy pesimista con todo esto yo no creo mucho en esto porque la justicia colombiana que hay que pesar está muy permeada pero yo complementaría Esteban haciendo historia del señor Romero el señor Romero participa en el tema desde el año 98 después demanda la Federación por un contrato de comercialización los apellidos son lo de menos a veces cambian los apellidos pero las costumbres son las mismas son lo de menos pero son los mismos pero es que son los mismos es que aquí la defraudación el acuerdo el amaño el todo el manejo si uno dice oiga será que es que eso de que los directivos dicen no es que yo me voy del fútbol yo no conozco ninguno que se vaya que el fútbol es más negocio es tan más negocio que ninguno se va todos están y todos quieren quedarse entonces es increíble que una persona que ha demandado a la Federación de Fútbol porque el señor Romero en el juzgado 13 civil del circuito embargó a la Federación de Fútbol cuando el señor Bedoya recién entra a su primer periodo como presidente de la Federación saliendo de la I. Mayor demanda por una suma de más de 1200 millones de pesos hicieron una conciliación yo tengo los documentos yo conozco ese proceso conozco la calaña de ese juez entonces evidentemente el tema es cómo es posible que se repita la historia con los mismos personajes se defrauden las entidades se demanden se pierda dónde va a parar esa cantidad de dinero que recibe el fútbol y definitivamente nosotros los futbolistas siempre recusamos hombre nos acusan de tener nosotros unos salarios ocho años diez años exagerados para algunos para otras personas me parece que dentro de una profesión tan limitada en la explotación pues tiene su porque si no no produjeran esos dineros pues no se los pagarían con seguridad los salarios que pagan importantes pues no se los pagarían a los jugadores si no si no si no produjeran réditos pero el tema de fondo es cómo es posible que sigan los mismos con las mismas haciendo y enriqueciéndose los bolsillos y el dinero se va pasa llega dinero y cada vez llega más dinero al fútbol y cada vez se reparte menos nunca alcanza es que el engaño y la trampa son fórmulas de vida de vida y de vida por debajo de la mesa yo quiero escuchar a Oscar con la opinión de él y me disculpe usted Mauricio como orientador del programa yo solamente les quiero decir algo nosotros no podemos entrar a generalizar la dirigencia por dos tres cuatro cinco personas que están cuestionadas que están involucradas dentro de un proceso yo conozco dirigentes muy buenos muy buenos tampoco somos jueces nosotros no somos jueces y me encanta que usted piense así porque eso lo piensan otros que han montado tribunales inquisitorios de juzgamiento en los medios de comunicación que son los mismos que se convierten en entrenadores cuando tiene un micrófono en la mano que son abogados sin graduarse cuando tiene un micrófono en la mano cuando la problemática es de estas características y creo que no estoy hablando subliminalmente sino muy directamente y a mí me gusta así a mí me gusta así me encanta me encanta pero mire yo le digo algo yo por ejemplo conozco a Pineda el del once y me parece que al margen de cualquier cuestionamiento que le haga es un buen hombre y a mí me gusta la claridad guste o no guste con que habla Fernando Salazar cuestión de gustos el otro día el presidente del deportivo Cali le pregunta ¿qué fue lo más importante que hubo en la asamblea de las mayores abandes? y yo defendimos la democracia y entonces yo pensé ve, yo pensé que ellos se reunían doce horas durante todo un sábado a defender el fútbol y no la democracia porque la democracia se defiende desde el Congreso Puche desde las actividades ejecutivas legislativas y judiciales de un país yo pensé que ellos no iban a defender la democracia porque la democracia se defiende y pensé además mire cómo vamos de mal con algunos directivos del fútbol colombiano defender la democracia a él la democracia lo desautorizó apoyando al doctor Vélez como presidente de la de Mallorca en la última junta del Deportivo Cali de paso la última dictadura en el Deportivo Cali fue la más exitosa la de Humberto Arias y antes una de las dictaduras más dulces que tuvo el fútbol colombiano fue la de Donal por ayer dictaduras del fútbol porque Bartomeu es dictador en Barcelona Florentino Pérez es dictador en el Real Madrid y todos son dictadores yo creo que el único que trabaja de la mano de los propietarios del equipo es el señor presidente Atlético Nacional y le hago énfasis en esto discúlpeme discúlpeme le hago énfasis en esto yo no puedo pensar que Yesurún es un bandido yo no puedo pensar que él es una rata porque quienes van a demostrar eso son las autoridades del caso las correspondientes y no yo yo no soy el indicado yo sigo pensando que él es inocente porque yo viví esas situaciones pero hoy se juzga con mucha ligereza y creo que las autoridades encargadas de dar declaraciones también se están extralimitando buscando protagonismo innecesario dentro de una problemática de la que la gente quiere saber la verdad Oscar vamos con tu reflexión antes de ir a la pausa comercial porque el tema sigue el tema está muy interesante volvemos y nos encauzamos particularmente en esta problemática de la Federación Colombiana de Balompié y por supuesto algunas aristas que tiene de manera adicional Oscar tu reflexión tan amable los estaba escuchando atentamente al doctor Carlos y a Esteban y me quedé pensando en algo y Esteban decía que de pronto no le cree mucho a esto no sé Esteban si voy a pecar de iluso de optimista o no sé qué ponerle pero usted habla que de 1998 se ven muchas cosas y que las ha vivido y las ha visto pero será que con este presidente que hay de esta investigación para estas 17 personas para estas tres empresas y demás y con la mirada con la lupa del ministro del deporte porque ya le hemos visto que se ha metido en el cuento y demás será que esto no queda un precedente para que mejoremos en el fútbol en tantas cosas para que sepan que ya la lupa está ahí de que cuando vayan a hacer algo ya la piensen dos veces de que trabajemos en aras del fútbol y no el beneficio propio no sé si peco iluso no sé si peco optimista pero cuando lo escuchaba a ustedes hablando de todos estos temas yo sí veía la final la luz al final del túnel porque cuando uno toca ya tierra cuando uno ya toca el piso ya más bajo no puede caer ya miras hacia adelante y pensar en lo mejor para el fútbol colombiano en este caso mi estimado Oscar vamos a la pausa comercial soñar siempre es importante uno tiene que tener siempre una ventana al optimismo tampoco puede ser todo noche siempre después de la noche sale el sol pero eso se escribe día a día nadie puede adivinar que pueda pasar por los antecedentes uno pensaría que difícilmente el tema va a cambiar pero tiene que tener uno por lo menos alguna esperanza de que en algún momento alguien llegue e instale un reflector gigante sobre el fútbol de nuestro país la pausa comercial en Gente, Pasión y Fútbol y continuamos aquí a esta hora en Telemedellín Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol Bueno, regresamos señores yo creo que la pandemia de la corrupción es peor que la pandemia me dejó algo en punto ahora y me fui inquieto usted dijo soñar no paga peaje dicho de otra manera y es verdad pero es que uno con la justicia no puede soñar uno en la justicia va sobre terreno firme y con la seguridad total cuando uno entra a soñar que tal vez la justicia se va a arreglar esto de la justicia de Estados Unidos que fue y se metió allá de resto al fútbol nadie le metía la mano a Esteban bueno es que hay un libro hay una justicia fuerte como para meterle la mano hay un libro hay un libro muy bueno que escribió Álvaro Salombe Serra un escritor creo que costumbrista acá en Bogotá Yonési Cucho lo conoció usted Oscar y usted Mauricio es muy joven yo soy un cucho entonces yo ya tengo más tiempo de leer entonces en ese libro él tiene un libro que llama un tal Bernabé Bernal que era el tipo que le hacía los discursos a todo el mundo que es muy común hay un montón de amanuenses que le escriben a los políticos los discursos y ellos aparecen haciéndolos públicos él también escribió un libro que se llama Al pueblo nunca le toca y es verdad al pueblo nunca le toca usted cree que es justo que hoy los programas de televisión tan acreditados como este estén hablando de juzgados y no de la pelotica pregunto yo es una pregunta es una pregunta suelta que del fútbol se escriba hoy no en la cancha sino fuera de las canchas y que todos estemos empeñados y casi morbosamente siguiéndole la huella a esta situación usted cree que todas 17 personas terminan comprometidas no ahí al pueblo sí le toca los que van a terminar enredados son los de abajo el pueblo el pueblo los de arriba no ahora una vez don Víctor Carranza me dijo a mí el esmeraldero famoso que ve en este país que ya murió me dijo mi hijo en Colombia no se necesita un abogado muy calificado penalista si no necesita plata para arreglar eso tiene plata no tengo plata entonces se jodió un ex jefe mío que no hay mujeres lindas o feas que no hay hombres lindos o feos sino que hay hombres pobres más o menos como para hacer una analogía doctor Carlos por qué las sanciones son más altas para unos que para otros miembros de la Federación Colombiana de Fútbol por el grado de incidencia hicieron una tasación y lo explicó el superintendente en cuanto a la diferenciación y fíjese que si usted ve el primer pliego de cargos se hablaba de sanciones muy superiores en valores dando sanciones de más o menos mil millones de pesos a cada miembro del comité ejecutivo de la federación en la medida en que se conocieron y se pudieron defender y contradecir la investigación y los cargos que se imputaban en esta investigación de la SIC pues han tenido una revisión pero paradójicamente el que el gestor del negocio el señor Bedoya tiene una sanción inferior a la del señor Yesurún Yesurún tiene trescientos y tantos millones Bedoya alcanza los doscientos ochenta porque es inevitable al leer la investigación y lo que aparece ya como como la 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 decisión es claro que hay contactos permanentes y fíjese el gerente de la federación el señor Escobar que es el que hace todas las reuniones que es el que hace todos los acuerdos que es el que el que está desde la federación coordinando muchísimos aspectos no está sancionado será que el señor Escobar fue contribuyó con la investigación que se hizo es uno de los testigos que tienen guardados porque es muy extraño que se sancione al jurídico de la de la federación Andrés Tamayo y no se sancione al señor Escobar que fue funcionario que está si ustedes ven el desarrollo de la investigación no aparece aparece en toda la investigación relacionado en muchos aspectos y no aparece en las sanciones que se imponen por lo tanto de hecho se dice que la empresa delatora es Tique Shop si claro y no se sanciona a nadie más entonces se queda como el interrogante claro pero es que Tique Shop cuando entra el famoso porque se refrenda todo en Brasil porque el superintendente ya detectando las irregularidades visita la superintendencia al otro día a los dos días de la venta y le dice muéstrame los 7800 personas que compraron boletas en su base de datos cuando hicieron la ficción en un minuto se acabó la boletería y Tique Shop ahí se entregó ahí dijo y ahí dijo yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a dar la información aquí evidentemente hay un fraude si hay una hay un abuso de los usuarios de los que quisieron comprar boleta y yo estoy dispuesto a contarles toda la historia y ahí aparece la investigación y toma el vuelo que tomó porque ahora se dice que las testimonios de ellos al estar implicados y al estar sancionados no son admisibles es que justamente buscaron un beneficio como lo permite la ley para tener una mejor condición una vez ya admitieron su responsabilidad porque la responsabilidad es clara vamos a escuchar antes de escuchar el testimonio en su momento de don Ramón Yesurún en la costa Esteban Oscar hace algún tiempo de pronto con algún traguito de más frente a los medios de comunicación diciendo que el tema era una persecución contra el fútbol más que contra alguien en particular antes de escucharlo quiero preguntarle al doctor Carlos González cuál es el procedimiento que sigue aquí ante quiénes ante quiénes se tiene que buscar reposición o los recursos ¿cuáles son los recursos realmente que continúan para para que cada uno apele a los mismos? La reposición es lo que va a quedar pendiente una vez se sustente por parte de los implicados y tiene que resolverla directamente el superintendente de industria y comercio ya allí una vez se profiera la decisión quedará en firme y lo que dice la ley del deporte el pliego de cargos quedará en firme lo cual da fundamento para solicitar a los que queden implicados su suspensión en la ejecución de sus funciones eso es claro que la ley así lo dice y el ministro ha sido ha sido cauteloso con ese tema de la intervención por otro lado existen posibilidades de que la FIFA yo no confío mucho en esas investigaciones ni en esos apoyos ni en la Conmebol vengan a porque son temas internos y definitivamente es la justicia de cada país la que tiene que terminar resolviendo esas situaciones ellos van a ir a atacar la sanción en el contencioso administrativo pero pues eso es un asunto que ya no tiene que ver desde el punto de vista de la legalidad aquí se presume legal la decisión del superintendente por lo tanto tendrán que ir a la justicia ordinaria al contencioso administrativo pero mire el otro distractor ¿qué tiene que denunciarse ante el Consejo Superior de la Judicatura a los superintendentes saliente y el vigente y al primer delegado cuando ellos en sus determinaciones no están actuando como jueces? fíjense que son cosas dilusivas que permiten generar falsos falsos positivos porque no hay competencia del Consejo Superior de la Judicatura yo como abogado puedo ser denunciado ante el Consejo si mi proceder alguno de los clientes considera que yo no he procedido de manera lícita de manera ética me puede denunciar pero es que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene nada porque es que la actuación de los superintendentes es en carácter administrativo de policía administrativa entonces el objetivo es dilatar claro es generar un distractor perdóname yo le digo algo no solamente es dilatar no quiero desordenar el programa mago porque estaba anunciando algo en Yesurún ellos tienen otra política pero especialmente en Yesurún Álvaro González no aparece bajo el perfil y es lo indicado hay unos perritos que van por la calle que lo miran a usted y ni ladran ni muerden usted va por la calle y hay perros que le ladran a usted y hay perros que le ladran y lo muerden generalmente los perros que ladran y muerden son los perros de finca porque le dicen no pase por ahí que ahí hay un perro que ladra y muerde y se le pega a usted el pantalón y de la nalga y de la pantorrilla y lo muerde ¿cuál es la actitud de Yesurún como él es tan tempestuoso tan impulsivo él a veces se equivoca y él debería manejar cierta compostura en este tipo de cosas porque me enseñaron en el pasado que usted frente a la autoridad no puede ir en conflictos injustificados porque se ensañan en usted así afecten el debido proceso el señor Yesurún siempre contesta de esa manera y es muy grosero le voy a contar esto rápidamente una vez me llama un directivo de la federación y me dice Esteban pero me parece que el lunes viene la demanda de Peckerman contra usted denuncia la denuncia de Peckerman contra usted porque usted dijo esto, esto, esto y esto y le voy a informar miembro del comité ejecutivo de la federación porque yo también tengo muchos buenos amigos allá me dice la persona que inspira esa denuncia es Yesurún porque dijo a esos hijos de tantas hay que aplastarlos ¿quiénes? los que él llama enemigos yo creo que ellos deberían pensar en desmonto prueba con prueba y no agravio a aquellos que están denunciando porque el periodista ¿qué es? un mensajero que está informando entonces ¿qué ocurrió? yo me relamí hermano y yo llamé al abogado mío al penalista y le dije hermano prepárense que nos vamos a hacer un show del PUC ¿por qué? porque el señor Peckerman me dan un denunciar el lunes listo hermano vamos a hacer un show y yo ya imaginaba yo montaba un escenario hipotético y le dije yo aprendí a mi abuelo paisa de Marulanda Caldas decía mi hijo nunca levante el enano para que le pegue en la cara no lo levante y yo digo que no peleo por fortuna para mí porque me tengo que retractar de lo que había dicho para evitar ese conflicto que no me producía nada al día siguiente fue la pelea de Yuzerún con Peckerman que se trataron muy mal por la mañana aunque por la tarde estaban de luna de miel despidiendo el uno al otro usted se acuerda que no estoy inventando nada ese es el daño que se hace Ramón hombre que pesar porque el amigo mío se toma unos tragos y se vuelve muy agresivo y la agresividad no conduce a nada créame uno tiene que ir por los caminos del medio pero manejando eso con prudencia vas a tener Esteban que escoger mejor a tus amigos aquí está Ramón a propósito hablando del tema según el cual se está atacando al fútbol cuando pasan esta clase de denuncias en ese momento hoy en día decisiones el país tiene que reaccionar no pueden masacrar el fútbol que es el que le da alegría a este país injustamente pero vuelvo y lo digo y yo asumo la responsabilidad que muestren una sola prueba una una chiquita hasta ahora no ha salido puro chisme puro cuento les quieren hacer daño al país les quieren hacer daño que por favor muestren una prueba que se la saquen al país muestren la prueba al país no la han hecho se supone se supondría se colige se creería hombre es una injusticia es algo desleznable lo que está haciendo la delegatura no el superintendente espero que el superintendente tenga el tiempo de analizar los alegatos los videos los audios todas las pruebas que hay y él será el primero que se decepcionará se decepcionará de la oficina que tiene abajo en la superintendencia o la delegatura de la competencia es absolutamente aberrante lo que está sucediendo señores estamos prácticamente ya para el cierre de gente pasión y fútbol yo no quiero dejar a Oscar al margen que ha estado muy callado muy contemplativo Oscar para que redondiemos el tema ya prácticamente en la despedida si no yo quisiera antes de terminar Mauro hacerle un par de preguntas al doctor Carlos González porque ya se viene el inicio del fútbol colombiano muy concreto Oscar porque estamos a 5 mil en concreto doctor ¿cómo está el tema de los salarios en los equipos profesionales para el inicio ya de la liga con esta rebaja que se le han hecho ¿cómo está el tema de los salarios? y si quedaron satisfechos con los mil 400 billones que se va a dar para la liga femenina bueno doctor muy rapidito muy rápido el tema de salarios se agravó con el no desembolso de la plata de la televisión y de los patrocinadores la cuestión y los acuerdos están titilando la cosa está complicada está muy complicada con el tema del cumplimiento porque los clubes de verdad sin la plata de la televisión no tienen flujo el segundo tema es no solamente los mil 400 millones del ministerio de deporte hay 500 mil dólares que la FIFA en esta pandemia destina específicamente para el fútbol femenino y era obligación de la federación disponer de otros 500 mil dólares dentro de sus compromisos y transferencias de recursos FIFA por lo tanto recursos para el torneo femenino hay esperemos que se haga la liga femenina ¿con 3 mil millones alcanza para hacerlo? yo creo que sin lugar a duda se hace el tema no esos son temas de Vélez que siempre ha dicho que 10 mil pero eso no tiene asidero ninguno yo le aseguro que con los mil 400 más los millón son 4 mil 500 millones de pesos que perfectamente se puede hacer un torneo femenino no como ellas quisieran pero realmente no dejarlas por lo menos pasar en blanco este año tan difícil para ellas en sus casas sin un solo peso y sin ninguna perspectiva profesional entonces no generalicemos con respecto a todos los dirigentes los dirigentes son muy malos o son muy deshonestos no hay gente que no es mala y hay gente que no es deshonesta porque de hecho yo no he encontrado el primer delito que le imputen al doctor Vélez presidente de la ley mayor ni han dicho que roba no ha sido incapaz de hacer unas gestiones que le encomendaron eso para ser claro me pregunta en la recene los problemas del fútbol colombiano se arreglan sacando manteniendo Vélez en la presidencia y respondí que pesar que minimicemos la problemática del fútbol a ir a señalar un señor que fue contratado y llevado a la presidencia de la ley mayor como contratan acá los entrenadores los contratan porque son muy buenos y a los tres meses los echan porque son muy malos acaso el señor Vélez no lo eligieron con una mayoría en una asamblea de la ley mayor entonces sacándolo a él arreglan los problemas yo no creo siempre interesante Esteban muchas gracias doctor Carlos González un abrazo Dios le pague y esperamos que tengamos algunos otros contactos hacia el futuro tanto con usted como con Esteban porque lo que tenemos es que aportarle humildemente a la transparencia en el fútbol a la decencia a la honestidad mucho que nos contrate que nos lleve para Medellín o a distancia también los ayudamos yo encantado de estar en el programa un gusto estar con ustedes compartir con Esteban y con ustedes en este programa de verdad que cuantas otras oportunidades pues gustoso participaré porque me encanta tener la oportunidad de plantear de que la gente tenga otro mensaje y bueno que lo oigan las opiniones para construir de verdad el oyente el televidente es el que toma las decisiones en la medida que se le presenten todas las formas toda la noticia desde los diferentes ángulos muchas gracias por esta oportunidad y un gusto compartir con ustedes en este domingo gracias Oscar un abrazo la gente suficientemente inteligente como para formar su propio criterio un abrazo Mauricio y la verdad aprendiendo todos los días aprendiendo de Esteban del doctor Carlos González espero que para la gente sea un programa muy ameno y que cada uno tome obviamente su propia opinión de todo este tema muy bien muchas gracias a ustedes señoras y señores sobre todo por participar por estar pendientes del programa ya llevamos 18 años consecutivos trabajando en gente pasión y fútbol haciendo empresa de manera independiente un Dios les pague una feliz noche y acuérdense que todos tenemos una responsabilidad con nuestras familias y con nosotros mismos hasta siempre gracias a todos nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.